Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual, tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer, luego que te vi mujer, yo te pude querer, contotitita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida, por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida, por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer, contotitita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida, por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida, por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, Me espero, no voy a marcharme, No voy a alejarme, sin antes decir, que lloro, que sufro al mirarte, Tan cerca a mis manos, sin poderte así, Quiereme, porque ya creo merecerte, Porque ya logré ponerte, en mi alma, tu más grande altar, Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar, Yo que soñé, con tener una reina, que mandar en mis adentros, Ya no tengo que buscarla, porque en ti, todo lo encuentro, Ya no más, dime que sí, Solo basta una sonrisa, Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar, 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 Yo siempre me pregunto si tienes al mirarme los ojos de ternura y los ojos del amor Porque cuando mis ojos se encuentran con los tuyos, ay que bonito siento, la sangre me hierve Me falta el aliento, me brota el amor Dime que si me quieres y que no hay nadie en el mundo que se oponga a nuestro amor Dime que si me quieres y que vamos a besarnos como nunca se besó Dime que si me quieres y que alegres por el mundo luciremos nuestro amor Dime que si eres mía y que se acerque el día En que juntos encontraremos con la bendición de Dios Dime que si me quieres y que alegres por el mundo luciremos nuestro amor Dime que si eres mía y que se acerque el día En que juntos encontraremos con la bendición de Dios 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 Si fuera pintor, pintaría tu cara Si fuera pintor, pintaría tu cara Si fuera escultor, modelaría tu cuerpo Con la bendición de Dios 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 Tu cuerpo es el tema divino de una poesía Tus brazos vendido adelante de mi corazón Tu risa, la música dulce, que alegra mi alma Así yo retrato tu imagen con mi inspiración Que alegra mi alma Y mi corazón Tu risa, la música dulce, que alegra mi alma Así yo retrato tu imagen con mi inspiración Dame el último beso Ya me voy para siempre De tu vida me ausento Sin guardarte el rencor Solo quiero llevarme La humedad de tus besos Y la amarga dulzura Que jamás borraré Por mí nadie es culpable De calor, cuando es tu esfuerzo Para mí no naciste Ni yo soy para ti Pues tenemos marcados Diferentes caminos Somos dos paralelas Que jamás se han de unir Por mí nadie es culpable De calor, cuando es tu esfuerzo Para mí no naciste Para mí no naciste Ni yo soy para ti Pues tenemos marcados Diferentes caminos Somos dos paralelas Que jamás Que jamás se han de unir 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 Hoy cumples quince años Dulce muñequita Tus sueños dorados Ya son realidad Antes eras niña Y niña chiquita Oye, señorita De la sociedad No hay nada No hay nada en el mundo Cosa más bonita Que ver tu carita De felicidad Y recuerda siempre Estos quince años Ya tu vida nunca jamás volverá Y recuerda siempre Que todos gozamos Cuando tu bailaste Al compás de este par Eres una reina Eres una diosa Eres tan hermosa Tan angelical Que al cielo pedimos Tan solo una cosa Que seas muy dichosa Una eternidad Y recuerda siempre Estos quince años Que a tu vida nunca jamás volverá Y recuerda siempre Que todos gozamos Cuando tu bailaste Al compás de este par Eres una reina Eres una reina Eres una diosa Eres tan hermosa Tan angelical Que al cielo pedimos Tan solo una cosa Que seas muy dichosa Una eternidad Tan angelical Tan angelical Tan angelical Tan angelical Tan angelical Música Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también debe ser La noche azul, noche trópica Comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar El mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Música Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor Y mi amor El cielo El cielo se abre El cielo se abre Felices tus días Felices tus días Felices tus años Felices tus Duches Felices tus Efesicos Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Madrecita linda, en este tu día, que todo esté lleno de felicidad Nosotros los andis, te estamos cantando, deseándote vivas una eternidad Que seas muy dichosa, que goces la vida, que tengas amor Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos Los que te cantamos, recuérdalo siempre Como recordamos, que te festejamos, este 10 de mayo Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Que seas muy dichosa, que tengas amor Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Cuando le canto al torero Al torero, al torero, de verdad Yo le llamo el rey taurino Y le brindo, y le brindo, este cantor Que sea muy dichosa, que tengas amor Olero, torero, se fue para España, se fue desde niño Ya era torero, torero chiquillo Y era el primero, que armaba la bronca, pa' que le gritaran Un torero, 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 torero De México herniño, en hombro salía, domingo a domingo Allí hay, torero, yo te brindo este bolero De España se vino, a México un día Plaza inquietorial, lleno siempre había Porque se armaba, porque se armaba, porque se exponía Porque se armaba, porque se exponía, orejas y rabos siempre merecía Y el coso rugía, en hombro salía, domingo a domingo Allí hay, torero, yo te brindo este bolero Bolero, torero, bolero Torero, torero 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 Nunca podrás borrarme de tu pensamiento Porque tu vida me pertenece Dios me lo ha dicho En sueños me lo dijo Tu alma enamoraba Que vinimos al mundo Para amarnos tú y yo Por eso ya lo debes decir Que no me quieres Regrésate lo mío Porque el dolor me matará Devuélveme el cariño Pero eso es lo que me hace falta Me duele que te vayas Y te olvides de mí Por eso ya lo debes decir Que no me quieres Que no me quieres Regresa te lo pido Porque el dolor me matará Te devuelveme el cariño Eso es lo que me hace falta Me duele que te vayas Y te olvides de mí Y te olvides de mí Gracias por ver el video.